Queridos amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores, conocidos comúnmente como Los Dominicos. Muchas gracias por estar aquí y gracias a quienes hacen posible este magazine en familia. Con este programa estamos culminando nuestra octava temporada. Cada temporada es una serie de 13 capítulos y este es precisamente el capítulo número 13 de la octava temporada que hemos dedicado a las virtudes. No por estudiar un tema más, sino porque hemos llegado a comprender que las virtudes son aquellas prácticas, aquellos comportamientos, aquellas actitudes y acciones habituales que tienen la capacidad de favorecer el crecimiento personal y favorecer también la solidez, la salud en el tejido social. Así las cosas, pues yo creo que es bueno seguir la costumbre que hemos tenido con las anteriores 7 temporadas. Hemos dicho que conviene terminar cada una de estas series de reflexiones orando, haciendo oración. Por eso les invito a que me acompañen un minuto en una oración. Amamos Colombia, amamos nuestro país, amamos nuestras familias, pues pidamos a Dios, pidamos a Dios que traiga a nuestros corazones la luz y sobre todo la convicción para emprender el camino arduo, pero tan fructífero y tan hermoso de las virtudes. Por eso les invito a que nos unamos en esta plegaria. Padre Celestial, que enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que fuera verdadero Maestro, verdadero Médico y verdadero Pastor. Ante todo, Papá Dios, te damos gracias porque en Jesús nos has dado todo lo necesario para nuestra vida en esta tierra y sobre todo para nuestra plenitud en la eternidad. Papá Dios, como Cristo es nuestro Maestro, queremos pedirte que nos des oídos de discípulo, que nosotros sepamos acoger con un corazón dispuesto y generoso sus enseñanzas, que nuestros ojos estén abiertos, para que al ver la figura de Jesucristo podamos aprender también del lenguaje de su comportamiento. En el silencio de la cruz, en el silencio de su oración, en el silencio incluso de su descanso, Cristo nos sigue enseñando. Haz que nosotros, también en esos momentos, sigamos aprendiendo. Pero reconocemos, Padre Dios, que para que esta transformación llegue a nuestras vidas, necesitamos ser sanados. Nuestros corazones han sido heridos por los pecados de otras personas contra nosotros y por nuestros propios pecados. Por eso te pedimos perdón y por eso te pedimos que traigas a nosotros verdadera sanación. Esa salud, esa bendición, ese bálsamo tuyo, habrá de transformar nuestras vidas. Sánanos, Señor. Infunde en nosotros el arrepentimiento y si es necesario, si ves que es necesario, empuja nuestros corazones hacia los sacramentos de curación, especialmente el sacramento de la confesión. Y puesto que Cristo es también nuestro buen pastor, haz que nosotros nos sintamos felices de ser ovejas de su rebaño. Haz que vivamos nuestra fe con humildad, con generosidad, con alegría. Haz que cultivemos todo aquello que nos haga verdaderamente útiles a la familia humana. Y que nosotros, a imagen de tu Hijo y a imagen de su más perfecta discípula, la Santísima Virgen María, podamos mostrar lo que significa ser hijos de Dios. Te lo pedimos, Padre, por mediación de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.